A ver, lo va a poner en sus pantallas el señor productor de la Fiscalía, un Twitter Prisión preventiva para Jaime Vladimir HQ, secretario de la Fiscalía de Soluciones Rápidas a quien la Fiscalía procesó por su presunta responsabilidad en el delito de concusión Fue aprendido en delito flagrante Este es en Quito, en Quito Ah, eso es en Quito, sí, en Quito